Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho Te mirarás en el yo, cuántas veces te lo he dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!